Yo creo que más bien el problema está en haber pensado que era posible recrear la restauración de 1876 metiendo en el enjuague, ya no solo a conservadores y liberales, sino también a los nacionalistas, pensando que a base de dinero, bueno, pues se avendrían, digamos, al gran negocio, sin ser capaces de ver, y esto sí que es el gran pecado original de la clase política, muy particularmente de la gente de UCD del momento, y del movimiento también, sin ser capaces de ver que los otros sí que tenían un proyecto de soberanía nacional, catalanes y vascos, y ellos no, y la Constitución en realidad ha servido de coartada para esto, como podría haber servido de coartada para lo contrario, pero no, finalmente sirvió de coartada para esto. No, no, la Constitución estaba hecha para lo que finalmente va a pasar. No, yo ya no estoy de acuerdo contigo. Es una cosa, como estaba hecha, se entiende todo, para que España perdiera su soberanía política, su soberanía económica y su soberanía militar. Era una tendencia clarísima que fue congelada durante un tiempo, congelada durante un tiempo, incluso la cuestión social, congelada con beneficio para muchos, simplemente por la existencia de la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética cae, toda esa sinergia que ya estaba preparada, no para España se detiene, pero que estaba preparada para toda Europa, que era la desindustrialización de Europa, su partición en regiones, no en Estados, que es lo que había planificado los Estados Unidos, que se llamó el Plan Morgentown, hecho por el secretario del Tesoro de Roosevelt, que se aplicó hasta el año 1949, y solo por la amenaza de la Unión Soviética y los partidos comunistas, se cambia el Plan Morgentown por el Plan Marshall, pero terminada, se entiende, la Guerra Fría, caída la Unión Soviética, se vuelve al mismo esquema de antes, y por eso, ¿qué había que hacer? Había que crear, destruir, no crear, destruir, la posibilidad del gas barato ruso para la industria alemana y la industria europea, porque eso no podía funcionar más, porque nunca fue el proyecto para Europa, una Europa, se entiende, que vivió 40 años, su mejor, 40 años glorioso, producto que existía la Unión Soviética y que había que crear un sistema que se le contraponga para que los partidos comunistas no se hiciesen ninguna revolución. Terminado eso, se terminó Europa. Es decir, Europa se terminó, no existe más. Pero yo creo que en tu caso, Marcelo, este es un post-toker que prop de rock. Es decir, es que yo no me imagino a Manuel Fraga y Ibarne, y a Miguel Arreo de Miñón, y ni siquiera a Peces Barba, ¿verdad? Pues de momento en que estaban tratando de hacer un texto con Abril Martorell y Alfonso Guerra tirándoles petardos en la mesa, pensando en todas estas cosas. No, ellos no lo pensaban, había otros que le sacaban los textos, que después, va, va, firma acá. Y después, porque había un ambiente generalizado, como el ambiente generalizado de la conferencia episcopal, que cuando Fraga le dijo, ¿qué hacemos con el tema del aborto? Me opongo, y estaba dispuesto a ponerse, dijeron que no. El ambiente era ese ambiente. No ponerse a nada, dejar hacer. Bueno, cuando uno deja hacer, así le va. No. Gracias.